Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo está usted, jefe? Estamos descamisados. Sí, ¿no? Pero usted más, porque no solo va ampliamente despechugado, sino que incluso la manga corta le da un toque como de vendedor de Biblias mormonas. Sí, o de Pablo Iglesias, visitando a Obama. ¿Fue con manga corta o qué? O parecido. Bueno, en fin, con un libro de la brigada de Lincoln. La verdad es que tengo que reconocer que en eso Pablo Iglesias ha acertado. Obama solamente merece respeto en tanto en cuanto representa a una gran nación, que son los Estados Unidos, pero desde luego en todo lo demás ha sido un presidente pésimo. Absolutamente pésimo. Para los Estados Unidos, para los americanos y para el resto del mundo. Y sin embargo, algo hay. Hoy, sí, ¿por qué? Pues porque es el único presidente de los Estados Unidos que ha llegado al solio, valga el término, con, antes incluso de la votación, con todo el mundo a favor, incluso un premio Nobel de la Paz. Sí, sí. Es decir, fue un hombre elegido por el mundo. Es muy revelador. Por los que mandan en el mundo para ser presidente de los Estados Unidos. Es muy revelador respecto a los premios Nobel de la Paz. Eso también, sí, efectivamente. Acuérdense que incluso se lo plantearon, se plantearon dárselo al zapatero. Bueno, pero eso sería una broma. No podía ser verdad. Uy. Él lo quería. ¿Y se le dieron a Obama? También la verdad. Bueno. Oye, Durado Barroso, que se va a Goldman Sachs. Bueno. Esto es tremendo. Vamos a ver. Goldman Sachs es una firma internacional. Desde el punto de vista del negocio privado, todo lo respetable que usted quiera. Sí, claro. Pero, lo último que le interesa son los intereses de los europeos. Durado Barroso ha estado un montón de años diciendo que los defendía. Y ahora lo que hace es marcharse a Goldman Sachs. Eso no es una puerta giratoria. Es el portalón de Burgos. No, eso se llama Puerta Grande. La Puerta Grande, no. Salir por la Puerta Grande. Por la Puerta Mejor Pagada. Por la Puerta Mejor Pagada. Sí. Es muy preocupante porque, claro, uno ve estas cosas y dice, ¿En realidad quién manda aquí? ¿Usted? No. Es difícil de saber, ¿no? Ha visto un poco cómo están funcionando los mercados estos días con el tema de los bancos. Los bancos les han metido una batida y los han dejado prácticamente en las raspas respecto a su valor. Probablemente muchos de los que estaban en los bancos se han ido atemorizadísimos pensando que su inversión iba ya a fenecer y a desaparecer. Y los bancos ya empezarán otra vez a recuperarse una vez que les hayan retirado todo el capital a los incautos y a los que están en la bolsa más timoratos. Vamos a ver. Les limpian. Hemos tenido. Y dice, venga, ala. Esto se lo hemos contado aquí según iba pasando. En pocos sitios más se ha contado. Hemos tenido la alarma sobre la banca italiana. Sí. Hemos tenido el Deutsche Bank a punto de un Lehman Brothers. Sí. Hemos tenido un poco de todo y al final, yo no sé cómo lo hace, que parecen convergencias. Es decir, dan tres saltos mortales y acaban ganando ellos otra vez. Si quieres nos remontamos al momento en que Rajoy dice que España no va a ser rescatada y que él va a liberar a España de ser rescatada. En ese momento, en ese momento, el Banco Central Europeo no daba dinero directamente a los gobiernos si no era que eran rescatados. Es decir, si no firmaban un determinado compromiso de un montón de puntos, ¿vale? Entonces ya te convertías en un rehén de los hombres de negro, que decían, o de gris, ¿no? Entonces Mariano nos vendió y nos dijo, no, no, yo voy a liberar a España de ese rescate. España no va a ser rescatada como Grecia. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Una cosa bastante sencilla. Cogimos a las pobres cajas de ahorros, que es verdad que estaban algunas francamente mal gestionadas porque estaban gestionadas por políticos. Otras no era el caso. Cogieron a las cajas de ahorros y les metieron dos decretos. Los famosos decretos guindos. Uno creo que fue en febrero y otro fue en mayo del 2012. ¿Qué hicieron con esos decretos? Les dijeron a las cajas. Vamos a ver. Oiga, oiga, a ver. No, usted está aprovisionando el 5% de los morosos de no sé qué. Pues a partir de ahora el 60%. A provisiones. Es decir, llévelo a ustedes a pérdidas directamente. Cogieron e hicieron un decreto en esos términos. ¿Qué pasó? Los balances se fueron para abajo y tuvieron que recurrir a las reservas. Con ese decreto no les bastó para poner en quiebra nuestras propias cajas. Entonces hicieron un segundo decreto en mayo. Hay que provisionar el 90% de todo lo que no sé qué, de lo que lleva. Metieron contablemente. Porque eso no afecta para nada la realidad financiera de una compañía. Afecta a los balances, a las fotografías contables. Y les dijeron, están ustedes en quiebra. Ya están en quiebra. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer para salir de la quiebra? Van a recibir ustedes dinero del Banco Central Europeo. ¿Qué van a recibir a los bancos? Si estaban en determinadas condiciones de quiebra, sí les daban dinero. Y efectivamente entraron como 90.000 millones de euros. A las cajas españolas. ¿Qué hicieron las cajas españolas con ese dinero? ¿Comprar deuda pública? ¿Comprar deuda pública? Esto es un poco tremendo porque tal como... Es decir, hicieron una triangulación del dinero del Banco Central Europeo. Pero mientras tanto, a las cajas españolas, que por cierto, estaban mejor que las esparcasen alemanas. Y que las cajas de ahorro, las casas de risparmio de Italia y le ques de Pagno de Francia. Las cajas españolas estaban mejor contablemente. Estaban más saludables. Menos dos, si no me equivoco. Menos dos. Y a este respecto... Hundieron todo el sistema bancario. Ahora hay solo cuatro bancos. Había 65. Pero esto no es una secuencia solo. Antes de eso, en tiempos de Zapatero, hay una orden de fusión de cajas. Que es, entre otras cosas, lo que lleva a Caja Madrid al CAO. Sí. Sí, señor. Obligándole a absorber otras cajas. La de Valencia, la CAM, Bancaja, no sé qué. De alguna forma que si yo fuera un conspiranoico, pensaría que es que el poder, tanto con el PSOE como con el PP, a lo que ha ido desde el principio, era a eliminar la pluralidad de la banca popular, digamos que eran las cajas, machacarla. Bueno, yo estuve ayer en Pamplona, me invitaron ayer a los Sanfermines. No, es que no, viene a lo de las cajas. Ah, genial. Una de las cosas que probablemente han hundido a UPN en el fango electoral en Navarra ha sido el destrozo que han hecho los políticos navarros, de UPN concretamente y del Partido Socialista, con la Caja de Ahorros de Navarra, que era una institución formidable, formidable. Casi tan formidable como un bar que me llevaron ayer, bar-restaurante, que se llama El Gaucho. El Gaucho, típicamente Pampronica. Típicamente, no, no, muy Pampronica, lo lleva Jesús Mari. ¿Por qué lo llama El Gaucho, pues? ¿Eh? ¿Por qué lo llamo El Gaucho? Se llama Gaucho. ¿El Gaucho? Se llama El Gaucho. ¿El Gaucho? No, el Gaucho. Bueno, está al lado de lo que era el bar-monasterio que hacían los famosos calamares en su tinta. Yo es que no tengo la cultura de bar. Es que soy de Pamplona. Ya, por eso. Y entonces, Gaucho, no te puedes imaginar qué sitio de pinchos. O sea, y cómo está Pamplona en sitios de pinchos, además de gente, está Fitero también. Una cosa fantástica. Fitero local, no el pueblo. Fitero, el pueblo. De los famosos baños de Fitero. Y, bueno, yo debo decir que... Oye, qué maravilla cómo estaban los enfermines ayer. Porque no me sé los... Porque quedaban las Pamplonicas, todos impecablemente vestidos. ¿Ya se habían marchado los americanos, o qué? Se habían marchado, gracias a Dios, los americanos. Está mucho más limpio Pamplona. Luego veremos a las tres. Me invitaron a la corrida de todos los de ayer del Juli. Sí. Formidable. Bueno, cuánto me alegro. Me llevó un buen amigo que se llama Fernando Portillo. Fantástico. El alcalde de Pamplona, que es el jefe de la policía municipal, y la presidenta de la comunidad, que es la jefa de la policía foral, ¿se han dado cuenta ya de que ellos tienen parte de responsabilidad política en el asunto de la inseguridad en Pamplona? Hombre, porque es una cosa alucinante. Te le echan la culpa al mundo, pero la policía suya. Lo que pasa es que, José Javier, de acuerdo, quiero decir, todo lo que puedo hacer ahora mismo, Geroa Abay o toda esa gente, pero es verdad que se han hecho muchas cosas mal. Es decir, que el gobierno este teórico centro-derecha, en este tema de las cajas, ha sido terrorífico. Terrorífico. Absolutamente. Bueno, hablando de cajas, bueno, de cajas, pero de las otras. La Guardia Civil, en Lloret de Mar, podemos desmentir que haya encontrado a un inglés borracho en un rincón del Ayuntamiento de Lloret, pero lo que sí que ha encontrado, al parecer, es en su búsqueda de... Comisiones. Sí. Ilegales. Por la financiación ilegal de Convergencia y Unión, a través de la recogida de basuras, no es una figura literaria, es estrictamente así, ha intervenido el Ayuntamiento de Lloret de Mar. Que se haga a través de la recogida de basuras. De Lloret de Mar, ha detenido al secretario y al interventor, he leído, y no me quiero equivocar, porque con estas cosas hay que andar con el ex secretario y el ex interventor. Rectifico, ex en ambos casos. Y todas las investigaciones se concentran en la figura del empresario Gustavo Huesa, socio de Jordi Puyolfer Roussolo en el asunto de México. Ah. De aquel complejo que tenía ahí en el Mar de Cortés, así llamado por nuestro Hernán. Anda. ¿Al otro lado? Al final caerán los Puyol. No lo sé, pero esto es asombroso. Vamos a ver. O sea, consta que este hombre ha desviado cerca de medio millón de euros en tres, cuatro años a la Fundación Cat Dem, que es el grupo, digamos, de expansión ideológica del separatismo, con estos negocios. Es decir, que la mordida funcionaba como aliciente para la invasión político-ideológica de Cataluña y para la amenaza a la integridad del Estado. Es una evidencia. No, pues aquí no pasa nada. Un mexicano, cae, pero bueno. El mexicano al final que va a haber un señor que vino con el sombrero Char Rozer, negocios aquí. Digo yo. Es alucinante. ¿Y los demás qué? Pero si los Puyol cobraban por deslocalizar empresas y llevárselas de Cataluña a Eslovaquia. Exactamente. ¿Les sorprende algo? Ni mexicano ni filipino. No me sorprende. Da igual. No me sorprende nada. Solamente les importaba el dinerillo. Bueno, este Buesa han ido a buscarle, no estaba en su casa, en Llorel de Mar. Han marchado de Ibiza, donde estaba veraneando en principio. Y bueno, tampoco lo han encontrado, de momento. Igual está en México, no sé. Al que se le ha quedado una carita es a Camerón, ¿eh? Se le ha quedado una carita a Camerón. Camerón de la Isla. Ayer estaba tarareando cuando dijo que dimitía. Camerón de la Isla. Ya sabe usted, cuando el inglés canta, algo tiene en la garganta. Algo tiene en la garganta. Tres pintas de cerveza negra, me da la impresión. Daba la impresión de que se había quitado encima. Sí, joder. El Brexit. El Cameroxit. Ahora han puesto una señora que se llama Teresa May. ¿Qué tal es? No tengo ni la menor idea, pero ayer en el telediario estuvieron Bea Roja y Gonzalo Vance hablando con Paul Gordon, el amigo del Partido Conservador Británico en España, buen amigo de todos, al que todos le hemos acudido permanentemente. Pero como es un pedazo de panda, a gusto discutir con él. Bueno, y luego repetiremos esta entrevista porque era muy interesante, aportaba muchas claves de la vida política entre británica que aquí desconocemos y que gracias a gente como Paul Gordon podemos conocer. Luego veremos esa entrevista que estuvo francamente bien. Esta noche, Vicente del Bosque en Punto Pelota. Si usted nos ve en la repetición, ya la habrá visto, pero que lo sepa si nos ven en directo. Qué bueno. Sí. No, ese es un puntazo. El marqués, ¿no? De Ulises. Hoy en la comparecencia de Pedro Sánchez ha aparecido Miguel Ángel Aguilar, venerable compañero de tantos años y sin embargo enemigo, pero ya eso le pasa con todos. Nah, qué vale. Miguel Ángel, qué vale, pero no le digas que es amigo, que se enfada. Ah, perdón. Y le ha preguntado a Pedro Sánchez si él ve viable una solución en la que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se retiren ambos dos de la mano para favorecer un gobierno, no de concentración, pero sí de apoyo, y se ha recompensado con algo así como el título de Marqués de Sánchez. Marqués de Sánchez eso para Pedro Sánchez, que ha puesto una cara como de decir, no sé si me estás hablando en serio, no sé si me estás insultando. Miguel Ángel Aguilar es un veteranísimo periodista, ya era veterano cuando ya estaba empezando, imagínese, y en fin, ella es impresionante, lo que es lo que es obtener complejos. No, son... Lo que es obtener complejos. Y otra cosa que usted debe de saber, carta de la alcaldesa de Girona a Gaceta.es, y listándonos a que escribamos Girona en lugar de Girona, conforme mando. No nos da la gana. No es que no nos dé la gana, es que no podemos, precisamente por la estructura lingüística. Vamos a ver. Claro, es que escribimos en español nosotros, ¿no? La Real Academia Española, claro, dice que si se escribe en español, salvo que sean documentos oficiales, es una cosa administrativa, hay que escribir Girona. Y le contestan los compañeros de Gaceta que se ama más a Girona, con dos vocales que con una. Ah, qué bueno. Y está francamente bonito. Sí, señor, Girona, Girona, ¿qué más da? En las crónicas de la corona de Aragón, hasta el siglo XV, se usaba indistintamente Girona o Girona... Bueno, que viva San Fermín. Venga, dos minutos quedan, tírense dos minutos para despedirse. ¿Cuándo acaba San Fermín? Acababa mañana, con el pobre de mí, las velas y todo eso. Pobre de él. Sí. Pobre de él, pero bien que se ha marchado a forrarse a pinchos. Es una experiencia, ¿eh? ¿El qué? Los San Fermín es... Claro. Los San Fermín es... Bueno, igual el año que viene podemos hacer este programa... En los toros, es una maravilla ver Torear ahí a Padilla con una... Con el tío con un brío... Se hace el parche de un servidor. Es majísimo, Padilla. Es majo, majo, buen tío. Un día le contaré eso del parche de Padilla y el mío, que son hermanos. El Juli, fantástico. Hizo ayer una faena... Y talavante, formidado, le me han contado el día anterior. El día anterior. O sea, que la verdad es que... Sí, sí, buenos toros. O es muy divertido, la plaza de Navarra es muy divertido ver a los de sol con sus... Sombrillas. Cantos y sus sangrías tirándotelas encima de la cabeza. ¡Hombre! Qué delicada diversión. Delicada diversión, sí. O la sangría. Yo le he dicho a Valls que si ahora en verano me dejan poner aquí un porrón con sangría y me han dicho que no. ¿No? Le falta casticismo. ¿Y por qué? Pues porque es un... Un botijo. Cosmopolita. Ponemos un botijo. Un botijo y un sombrero de paja. ¿Qué calor dan estos focos? Le iría a estar aquí otra vez. ¿De dónde viene la palabra sofoco? De estar debajo del foco. Ah, pues he acabado de leerme la economía para sacerdotes. Ah, en el viaje a Pamplona. Tenemos que, sí, tenemos que comentar ese libro. Venga. Es muy sugerente. Muy sugestivo. Lo van a llevar. Les tengo que dar los datos del libro para... Perfecto. Por si lo quieren conseguir. Ya, el próximo día lo trae. No sé qué editoriales, pero está muy bien. En 20 segundos se va el jefe y llega Paula Cruzado, que debe... Exactamente, que está ahí. Pues que sean ustedes muy felices. Y sigue sin traer el diario. Dice, ¿quieres hacerle reír a Dios? Dice, pues cuéntale tus planes. Ah, bueno, sí. Eso efectivamente, adiós o al jefe, o al que nada, falta de que fin. A ver, jefe, buenas noches. Más dentro de un instante. Ráfaga.